Todo se queda de un bulo al verle entrar Conoció gasolina y quemó el gastrobar Cena de antiguos alumnos y vacasinas Por el tema de la espinita clava Cuando quedaban a pillarse el pedo A él les llamaban y aparecían luego Le decían que al final no se salía No era verdad Y todo aquello no lo ha superado Pues hoy no ocurrió lo pronosticado Que triunfaría y que ellos de asco se morirían No era verdad En los otros coches se les ve muy preocupados Pero a mí me la pena llevar un rato parados Ahora comparto coche con una de trabajo Y en los atascos amigo Disfruto Le he contado el rollo y la tía me ha besado Mientras los picolos hacían el apestado Ahora comparto coche con una de trabajo Estirar mi espalda sobre el sofá Terminar el GTA No hacer nada No hacer nada que se yo Que obsesión El ir de aquí para allá Este año me verás Vedañando en San Blas En San Blas Vacaciones en San Blas En San Blas Vacaciones en San Blas Me da igual Me da igual Si el verano viene o va Me voy a hacer de cenar Pechugas de Villarroy No me voy No necesito viajar Este año me verás Vedañando en San Blas Por la famosa tensión sexual no resuelta Perdió un negocio de compra y venta Era una amiga que tenía un polvazo Y eso al final todo lo complica mazo Por la famosa tensión sexual no resuelta Perdió un negocio de compra y venta Lunes temprano en los desguazes la torre Había un rumano enamorador en mi coche Y yo estaba enamorado de su señora Y además de ser mi amiga hacía de traductora Todo mal Todo me sale mal Me cuesta respirar Desde que no estás tú Ya en el sol Ya en el sol Ya en la insolución Nada ilumina igual Que lo hacía tu luz Los días que yo era normal Los días que yo era feliz Quisiera volver hacia atrás Quisiera volver junto a ti Pero no No volverás No volverás Porque dices que te he empalado Y que imito Y que imito a Alex y su vago Y ya no quieres estar conmigo Yo recuerdo a él El amor Mi factor sí Se siglo Yo nunca iré en este plan Y ahora fíjate tú Quisiera volver hacia atrás Quisiera volver junto a ti Los días que yo era normal Los días que yo era feliz Pero no No volverás Porque dices que te he empalado Y que imito a Alex y su vago Y también que me he vuelto un cansino Te recuerdo a él My name is Marcelino Y he venido a mataros No soy un asesino Es que me tenéis hasta el rabo Señora presidenta Deje el candy crush Y ordené que permanezcan sentados Se acabó señorías Tanto jiji jaja Saludo a mi gente de Fregenal My name is Marcelino Y he venido a mataros Con estos explosivos Que tengo aquí adosados De codo mi cuñado Que trabaja en el bar Pero él no está tanto de este tiglado Y ya con esto acabo Pues me vine a inmolar Tampoco quiero ponerme pesado Nooo 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 En los cursos de formación El hombre se encuentra parado El hombre se encuentra parado Pero también folla un montón Y frente al espejo del baño Se ve en la misma situación Se ve en la misma situación Que cuando tenía 20 años Pero pelado del corazón Resulta que el hombre ha ligado Resulta que el hombre ha ligado Con una cita bien mayor Y aunque no cobra mucho paro Él se lo funda en Danacol Y se ve como mejorado Se siente así como mejor Y una chaqueta ha rescatado Que le da un aire al Elton John Resulta que el hombre ha ligado En los cursos de formación Quince de agosto en la costa del sol Quince de agosto en la costa del sol Quince de agosto en la costa del sol En chica ha sufrido una insolación Todo el día prendidos en la habitación Quince de agosto en la costa del sol 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 Todo el día metidos en la habitación Pero hay un amistoso por televisión Quince de agosto en la costa del sol En chica ha mi lado con la insolación Quince de agosto en la costa del sol 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 Todo está perfecto y no lo ves, todo está perfecto y no me crees, sabes que no hay nadie más aquí, todo está perfecto y aunque con la excusa de estar abrazada, me gusta que te inventen chorradas, deja ya de agarrarte así, reina. Dices que no sales de la cama, llevamos todo el fin de semana, ¿qué tal si salimos de aquí, reina? Con la misma piedra tropecé, en cuestión de amores nunca aprenderé, pero no me rayo porque sé que esto viene siendo porque pienso con la boya. Lo siento mucho, la vida es así, llevo los coches, yo conté mi sentir, a todos me dicen que no debo sufrir, que es lo más lo que pienso, porque pienso con la boya. Porque pienso con la boya. Porque pienso con la misma piedra tropecé, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Las barras todas que llegaron, a la cara de no sé qué lado, no se llegaban ya. La cerveza que les anunciaron, verano tras verano, les producían gas. Salieron de Madrid entusiasmaramente, solo querían vivir mediterráneamente, nada más. En el canto inquiabilitaron, pegaba todo el tornado, no se podía estar. Decidieron recoger el timbrado, aquello no era lo que habían soñado, no se podía más. Volvieron a Madrid, ya no querían vivir mediterráneamente, nada más. Volvieron a Madrid, ya no querían vivir mediterráneamente, nada más. Volvieron a Madrid, ya no querían vivir mediterráneamente, nada más. Volvieron a Madrid, ya no querían vivir mediterráneamente, nada más. Gracias.